El acceso igualitario de las mujeres a posiciones de liderazgo político y de toma de decisiones es impostergable. Facilitarles el camino es indispensable para avanzar de forma decidida hacia una cultura democrática, efectiva y real, que contribuya al logro del desarrollo sostenible. Esta es la alternativa más pertinente, pero sobre todo la más justa e inteligente. La violencia política se presenta desde la violencia institucional, al interior de sus propios partidos, pasando por la violencia económica al desviar y limitar los recursos para sus campañas y para el fortalecimiento de sus capacidades y promoción de sus liderazgos, hasta el hostigamiento y el acoso sexual, la descalificación por su labor e incluso llegando al asesinato. En el INMujeres, tenemos claro que para erradicar la violencia política contra las mujeres es fundamental que ésta sea tipificada en los ordenamientos jurídicos, con disposiciones que garanticen la protección de las mujeres que deseen entrar o estar inmersas en el ámbito político. Quiero destacar la labor que desde hace cuatro años están realizando las senadoras y diputadas federales, en conjunto con mujeres de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones y que ahora está muy cerca de hacerse realidad para reformar cinco ordenamientos jurídicos que permitirán prevenir, atender y sancionar la violencia política. En el marco de este importante foro, el INMujeres refrenda su compromiso para seguir trabajando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, la FEPA de ONU Mujeres y con todas las mujeres y hombres del país, con el objetivo de avanzar hacia una democracia paritaria, consolidada y plena, que garantice la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Muchas gracias.